En una tercera actividad realizada precisamente por nuestra Dirección de Carabineros es importante manifestarles la intervención de cuatro unidades de producción ilegal de oro que generaban rentas criminales cercanas a los mil millones de pesos mensuales. Es importante manifestar que esta operación se realizó en el municipio de Cimití y en San Pablo, en el sur de Bolívar. Fueron inutilizadas cuatro retroexcavadoras y dos motores industriales. Se calcula que la capacidad de producción estaba cercana a los 3 mil gramos de oro pero lo más importante para la Policía Nacional es manifestarles que se ha dejado de utilizar el producto que lamentablemente afecta al entorno como es el mercurio. Con la inutilización de estas retroexcavadoras hemos evitado que nuestro ambiente, que nuestras aguas, que nuestros suelos se vean afectados y contaminados por el vertimiento de mercurio necesario para la producción o extracción del oro. Esta operación es importante manifestarle, refleja básicamente el compromiso que tiene la Policía Nacional no solamente con la comunidad sino con el entorno y por supuesto con nuestro medio ambiente. Gracias. Gracias. Gracias.